A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quitan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Loca, oh, 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 loca, oh, oh, oh ¿Dónde está mi gente? Si el ritmo te empieza a mover la cabeza y empezamos como bebé Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda la gente se mueve, se mueve, se mueve Esta se la hice a ella, ella, que se cree que por bella, ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo, ella La se la hice a ella, ella, que aunque sea tan bella, ella, cada que te acarice tu piel ya tendrá mis bellas Si el ritmo te empieza a mover la cabeza y empezamos como bebé Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda la gente se mueve, se mueve, se mueve A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes A mí me gustan más grandes Que no me quita la boca Los besos que quiera verme y que me vuelva loca 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 ¿Dónde está mi gente? Loca 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 Si el ritmo te empieza a mover la cabeza y besamos como bebé Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, se mueve, se mueve ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente?